Carlos Valverde en último momento. Carlos, ¿qué opinas de la sustitución de Camacho, el gobernador electo de Santa Cruz, por Mario Aguilera? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué efecto va a tener esto? Amalia, buen día. Yo diría que no hay sustitución, hay suplencia y hay que entenderlo en ese sentido. El estatuto establece que hay una suplencia. El problema fue que el sistema político, creemos, porque es un sistema político, no es un partido político, el sistema que domina la gobernación, ha hecho todo lo posible por cruzarlo a Mario Aguilera simplemente con el afán de gobernar la gobernación teniéndolo al gobernador lejos. Eso es una tierra de nadie. Han cambiado a Erick Morón, a Navarro, ahora a Suárez también. Ahora ocupa ese lugar la secretaria de la Asamblea Departamental, era la que estaba manejando ahí. Ahora parece que vuelve Suárez y la secretaria quedó muy en evidencia. La verdad que yo lo que pienso es que el camachismo, o los que están usando a Camacho para ser más concretos, tienen miedo de perder sus privilegios y ese es el problema. Mario Aguilera, yo los escucho, ¿cuándo lo van a posesionar? Vos sabés que no es necesario siquiera que haya un acto de posesión porque la suplencia se ejerce inmediatamente. Y ni siquiera Mario Aguilera tendría que cambiarse de despacho. Va a tener que seguir atendiendo desde su lugar porque él es vicegobernador o subgobernador en ejercicio de suplencia temporal del gobernador. Carlos, están haciéndolo muy grande y están acudiendo al chauvinismo simplemente para mantener su privilegio. Yo lo veo así y lo reclamamos desde el año pasado que tendría que darse la suplencia. No quisieron hacerlo, violaron todas las leyes que pudieron y ahora acuden a la defensa de la ley. La verdad es que son inentendibles estos muchachos. Carlos, el gobierno secuestró y se llevó a Camacho a Chonchocoro. El objetivo era sacarlo de la gobernación. Hay una resistencia porque es una resistencia a un golpe, a una mano del centralismo, del ejecutivo, una vendetta por el rol que jugó Camacho el 19. Pero esto se consolida ahora con la resolución del tribunal. Entonces, yo le doy en parte la razón a Creemos que señala que esta sustitución, aunque sea formal, consolida el golpe que se ha dado contra Santa Cruz. Pero de donde el golpe se pudiera dar si lo suspenden a Mario Aguilera también. Ahí sí se pudiera dar. Pero Mario Aguilera es el hombre que armó la campaña de Luis Fernando Camacho y a quien Luis Fernando Camacho le pidió que lo acompañe en la fórmula. O sea, no hay ningún cambio de fondo, absolutamente nada. Esto se veía venir, por supuesto, que a Luis Fernando Camacho no solamente lo secuestraron, sino que lo mantienen secuestrado. A mí me llama la atención que el mismo día que ocurren las cosas aparezca una carta de Luis Fernando Camacho, cuando todos nosotros sabemos que no es posible siquiera que Camacho consiga un médico en cinco días. Pero una carta puede salir de allá. No, la han hecho en Santa Cruz la carta y la han firmado ellos. Entonces, todas estas cosas te están mostrando que hay una defensa de sus propios intereses y usando la figura del gobernador, que sigue siendo para mí un secuestrado político y un preso político. Pero Mario Aguilera no es del otro lado. Eso tiene que entenderse bien. Mario Aguilera es un hombre que se ha mantenido leal. Bueno, fíjate vos, Amalia, que si Mario Aguilera actuara por molestia con la gente de Creemos, ya debió haber renunciado. Pero él sabe que si él renunciaba, el más toma, porque tiene mayoría en la Asamblea, el más toma la gobernación porque tiene que salir de ahí, de entre ellos, el sustituto del gobernador. Pero Aguilera está jugando un rol de sacrificio que es interesante, de estoicismo, digamos. Pero el grupo que está en Santa Cruz no le está haciendo ningún bien ni a la gobernación, que es un desastre como administración. Un desastre como administración. Que hay mucha corrupción, que se habla de un montón de cosas que ellos lo saben. Y entonces lo que tienen es miedo que venga una escobita nueva a barrer y acabe con todo ese mecanismo. Bueno, ayer no se presentó más COVID al Comité Cívico que intentaba abrir un diálogo. ¿Por qué no se presenta? Y si esta ruptura política, porque ya ni se hablan, ya ni se hablan, ¿cómo va a afectar a la política regional y nacional? Yo estoy muy preocupada, porque si Santa Cruz se divide como está dividido, ¿qué esperanzas tenemos en el país, por ejemplo, de conseguir un candidato único? No sé si Santa Cruz se puede dividir por esto. Fíjate, ayer estuve leyendo los posts que pone en Twitter o X, y el 80% de la gente le exige que le ponga, que le dé lugar a Mario Aguilera. O sea, la gente no es tonta. Esto no dura cuatro días de protesta, más allá de que pueden billetear mucho y sacar gente a la calle. Pero no dura cuatro días de protesta. Creo que se puede solucionar. ¿Por qué no fue Zwonko? Porque no tiene argumento. Y además yo celebro que no haya ido, porque no es el rol del Comité Pro Santa Cruz estar intentando arreglar un problema de ellos. Zwonko Matkovic está desconociendo el valor del Comité Pro Santa Cruz, sin embargo. Y es curioso porque él fue presidente, estando preso, fue vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz. Él sabe cuál es el rol ahí. Pero sabe también que los argumentos que tiene son mínimos como para mantenerse en el lugar. Lo que vos estás diciendo, el sentimentalismo. Sí, juega el sentimentalismo. Es importante, es muy importante respetar quién ganó la elección. Pero en los hechos no hay gobernabilidad en la gobernación, precisamente porque el gobernador está preso y mandando cartas todos los días. Se me antoja el rey de España mandándole cartas a los pizarros, a los almagros y compañía, porque no venía nunca. Amalia, no van a poder hacer lo que están haciendo. Y la única manera de generar un cambio y una ruptura con este dominio gubernamental es poner a una persona que pueda recuperar la institucionalidad, consolidar la gobernación para la oposición, y ahí sí podrá pensar en candidatos únicos y esa cosa, que todavía tenemos tiempo para ello. Esto no creo que dure mucho. ¿Cómo sea, Carlos, el gobierno se salió con la suya? Sacó a Camacho de la gobernación y eso es un hecho. Lo que tú dices, hay que salvar la administración, hay que salvar la gobernación y la gestión que es para la gente, pero es irreversible, se consolida. Disculpame, lo sacaron a Camacho de la gobernación el 28 de diciembre del año 2022. Ese es un hecho, es real. Todos los años que vamos a hacer una ley que la vamos a llevar a La Paz para que la firme, que hizo 32 leyes, eso es alegórico, eso es para lo que parezca, para dar la apariencia. En los hechos, vos y yo sabemos que Camacho no consigue un médico, si quiere, por una urgencia. Y no me vengan a decir que puede gobernar desde la cárcel. Nadie puede gobernar, pero además el estatuto dice, el estatuto dice de manera muy clara, residir en Santa Cruz. Y Camacho no estaba residiendo en Santa Cruz. Por más que le pongan el adorno que quieran. Lamentablemente es así. Sí, es el realismo político. Pero, Carlos, reconozcamos que hay un triunfo del gobierno, ¿no? Un triunfo del gobierno. Dividir, porque quieras o no, creemos, es una fuerza política en Santa Cruz. No sé si ya mayoritaria, tal vez ya no, pero lo es. Y esa división, claro, hay un solo vencedor acá, el gobierno, con su fracción el más. Claro, pero además esto sale porque le piden al Tribunal Electoral autoprorrogado, señores, antes de irse hágan este trío de leyes. Pero, claro, todo eso que están haciendo es mejor para el gobierno que la gente se entere que tenemos 166 millones de dólares en divisas, o que tenemos problemas más graves, o que el contrabando de oro supera la exportación de gas boliviano. Bueno, todas esas cosas hay que ir distrayéndolas a la gente porque la situación económica del gobierno, créeme, Amalia, que el problema de Santa Cruz es el problema más chico que tiene el gobierno frente a sus incapacidades y a sus imposibilidades. Eso estoy segura. Y entiendo la urgencia de recuperar una buena administración en la gobernación. Eso está, en realidad es Camacho el que tendría que permitir esa buena administración. Pero, en fin, así están las cosas. Carlos, te agradezco infinitamente por tu opinión. Gracias, Amalia, querida. Un abrazo fuerte. También otra voz. Saludarlo a Ganchito de mi parte. Claro que sí. Hasta la próxima. Ok, cuando quieran. Chao, chao. Muchísimas gracias, Carlos. Realmente es placentero escuchar el criterio de dos grandes de la comunicación. Amigos, amigas.